El pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre. Convocado para hoy día 19 a 5 y media. Saludo a los compañeros de corporación, como habitualmente, y a las personas que nos siguen. Y comenzamos por el primer punto del orden del día, que es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 16 y 24 de octubre. ¿Alguna observación respecto a las actas? Se aprueba por unanimidad. El segundo punto, comunicados y disposiciones oficiales. No hay ningún comunicado permitido a esta secretaría. Muchas gracias. Punto número 3. Propuesta del Teniente de Alcalde, delegado de Patrimonio, en relación con la solicitud de cancelación de la condición resolutoria sobre la finca registral 28.493. La Comisión Informativa General y Permanente, sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre del año 2019, al punto segundo, ha emitido el siguiente dictamen. Por unanimidad a los miembros de la comisión presentes, dictaminar favorablemente la siguiente propuesta del señor Teniente de Alcalde, delegado de Patrimonio, en relación con solicitud de cancelación de condición resolutoria sobre la finca registral 28.493. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.